Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper mega bien. Yo soy la Tropical, la Tropical Pau y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, ya los extrañaba, yo sé dos días sin hacer video, pero créanme que en el último video nos mojamos. Como no tienen idea, en el centro y nos dio una alergia y se nos hizo gripe, ¿verdad mami? Sí. Entonces, por si me escuchan todavía tapadita con moquillos, pero ya hoy sí ya me siento muchísimo mejor. Y nada, hoy hemos mañaneado con mi mami porque les voy a compartir un lugar súper hermoso para que vayas con tu familia, tu mamita, tu papito, tu hermana, tu novio, tu novia, tus amigos, con quien tú quieras a desayunar. Amigos, a desayunar, entonces es un lugar hermoso, me van a acompañar, incluso hay también almuerzo, bueno, hay de todo. Así que, pero, o sea, en esta ocasión vamos a ir a desayunar porque queremos hacer algo diferente, desayunar con una vista bonita. Bueno, ya mejor ni les cuento y acompáñenme a esta nueva aventura. ¡Vámonos! Amigos, miren el tráfico que tenemos a Buena Mañana y aquí estudié yo en la Universidad Don Bosco, amigos. ¡Se las presento! Miren, el restaurante queda aquí en la carretera de Oro, aquí en Soya, súper cerquita de Soya Pango. La verdad que yo no sabía de este restaurante y créanme que es súper bello, entonces, este... Pero si vos venís de Soya, te haces que a lo mucho diez minutos para llegar. O sea, está súper cerca y, digamos, si vos venís del otro lado de Quezal, Tenejapa, La Gloria, Constitución, San Salvador, igual te venís por la carretera de Oro, igual unos diez, quince minutos ya estás ahí. Se los digo porque ahorita estoy... estamos en Waze y todo, pero ahorita vamos a traer a mi tía. A la tía, a la que se echen los frijolitos. Exacto, entonces, la tía es la que nos hizo los tamalitos, ¿va? Con ella aprendí a hacer tamales. Entonces, vamos a ir a traerla para desayunar. ¿Sí? 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 ¿Crees que iba a verlos hace vos? ¿Solita? ¿De acordar? Más o menos. Más o menos. Yo creo que ya teniendo los ingredientes, tal vez se me viene porque ya soy algo despistada, ¿va? Pero sí, un tamal de elote va. Vamos a ver si ella puede. Le haríamos de ser unos tamalitos ahorita aquí. Bueno, ya días está la cosecha de los tamales. Con un atolito rico ahí, bien hechito, pero que se le siente el elote. El elote, sí. Bueno. ¿Sabes qué? Quedé con ganas de la vez que fuimos a la rueda. Con el elote loco. El elote loco. Está bien rico quizás porque tenía años de no probar. Sí, la verdad que sí. Miren este tráfico. ¿De todos los días? Es de todos los días. Pero ya son como las siete, siete y media de la mañana. Bueno, sigamos, amigos. Ajá. Ajá, buenos días. Qué guapa. No he despertado, ¿verdad? Sí. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ya todavía anda ojeras ustedes. Ya anda dormida. Sí. Miren qué guapa. Bueno, ya hasta atrás hoy ya sus chunches ahí. Ajá, están las chancletas. Ajá. Bueno, amigos, ya casi vamos llegando y les quiero enseñar exactamente dónde queda. Miren, aquí dice Don Víctor. Incluso si venís del otro lado, aquí está el retorno. Ay, qué emoción. Vamos a ver, bueno, yo nunca había venido por acá. Bueno, nadie, ¿verdad? Mami. Ni la tía, vea. Conocó. Exacto. Entonces, lo bueno es que queda súper cerca. Ya aquí nos vamos a ir a la derecha. Ahí dice Don Víctor. Allá dice, ve, Don Víctor. Restaurante y evento, dice. Mami. Oh, my God. Y no nos dejaban entrar. Está cerrado. Vamos a ver. Hay que decirle que para donde Don Víctor. Ajá. Bueno, amigos, vamos para el cielo. Pero, miren, yo no sé. Ahora es como que una asalación va. Porque ayer les quería hacer un video, unos videítos. Pero, coincidencia que los cuatro lugares estaban totalmente cerrados. Pero, como dice el dicho, los lunes ni las gallinas ponen. Entonces, ahorita el vigilante nos acaba de comentar. Dice, ven a ver, dice así. Porque se ayuda la energía, dice así. A ver si están preparando desayunos. Porque cuando se da energía, nos dan servicio. Este, bueno, nos encontramos con una casa club. Y aquí, ¿qué dice? Dice el Pamela Polígono. No sé a dónde, de Don Víctor. No sé, fíjate. Y ya me perdí. A curiosar. A curiosear. Allá está Don Víctor. Don Víctor dice otra vez. Hay que seguir los letreros. Ciento setenta y cinco. Me voy a ir al cielo. Ajá. Es que es una subida. Algo inclinadita. Pero ahí vamos. El perrito nos va guiando. Ajá. El perrito es nuestro guía. Eh, huevo. Eh, huevo. Amigos, hemos llegado al restaurante Don Víctor. Esperamos que tengan energía, por favor. Uh. Sí, aquí cabe. Hola, buenos días. Buenos días, bienvenida. Ay, muchísimas gracias. Paseñales. Un placer atenderlas. Gracias, muy amable. Pues sí, qué barro. Ahorita vamos a parquear el carrillo. Amigos, ya vamos entrando. Y me encanta este diseño colorido. A lo salvadoreño. Me encanta. Hay unas graditas por aquí. Bueno, ya les muestro detenidamente. Vámonos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 La verdad, aire puro, aire fresco, mañanero, me encanta Y aquí abajo Cabal se ve la carretera de oro Estamos, bueno, el restaurante pertenece al área de Ciudad Delgado Pero estás a 5 minutos de Soyapango y a 10 minutos de la Constitución Entonces les quiero comentar un poco de los precios en cuestión a los desayunos Y como pueden ver, no solo en los restaurantes, sino también realizan eventos, bodas, graduaciones, fiestas, 15 años y de todo Entonces, si te parece, puedes venir aquí donde Don Vick vaya Ahora, en cuestión de precios, vengan por acá Nosotros hemos pedido, típico, el mirador Los precios varían Los desayunos cuestan desde 5 dólares en adelante 7.50, 6.75, 5.25, 7.50, pero así van 6.50 Y los pancakes 5.25 Hay variedad de desayunos Y lo mejor de todo es que todos los desayunos incluyen refil gratis de coffee, amigos Obviamente para levantarnos en esta mañana, empezar el día Está súper bonito, vamos a esperar el desayuno Tía, ¿qué le parece este lugar? Está muy precioso ¿Verdad? Yo no conocía, pero está bien lindo el lugar Está súper bonito Sí, y desayunar con una vista de la naturaleza Increíble, ¿no, amigos? Me encanta Así que sigamos con este video Amigos, ya vino el desayuno Qué emoción Ya tengo hambre Vamos a ver ¿Qué tal, mami? ¿Te gusta aquí? Sí, la verdad que el clima está bien rico Está bien fresquito El panorama que tenés Conecta con la naturaleza Los pajaritos, como se escuchan Sí Solo clara Solo clara Sí, aquí Gracias Gracias Qué delicia, amigos Quiero de acá, del restaurante Don Víctor De Don Víctor Quisiera conocer a Don Víctor ¿Andará o no andará? No andará No está No está Ay, qué barbaridad Gracias Miren Qué chivo Gracias Que puedes repetirte O sea, si quieres café Puedes repetirte las veces que tú quieras Porque es refil Miren Mira, qué bonita se ve la vista Y ella, qué hermoso Sí Está bueno, ¿verdad? Sí Bueno, yo ahorita Como estoy a dieta Bueno, amigos Como yo estoy a dieta Le voy a dar el choricito a la tía Y el plátano Créanme que viendo el chorizo y los plátanos Créanme que es algo difícil Sí Pero hay que hacerlo ¿Ok? Amigos, ya terminamos de desayunar La verdad que el desayuno tiene 10 Me encantó O sea, trae un desayuno típico salvadoreño La verdad Me encantó muchísimo Y lo que me gusta es que tienen variedad de bebidas En este caso para las personas que estamos fit Ellos también realizan jugos verdes Este, por ejemplo, lleva cilantro, apio, juguito de naranja Solo que el mío lo pedí sin azúcar Y sin miel Porque ellos también agregan miel de abeja natural Entonces Vamos a ver Lo vamos a probar A ver qué tal ¿Cómo está? Sí, hombre Es que miren Estos jugos verdes Te limpian el estómago Como no tienen idea Y quema rapidito la grasita Entonces Y lo bueno es que también hay jugos de naranja Por allá pidieron jugos de naranja también Este Por si querés más Sos más fan del jugo de naranja Que el cafecito, vea O sea, ¿cuál jugo le gusta? El de naranja El de naranja, de verdad ¿Usted qué tal? ¿Le gustó el desayuno? Sí, hombre ¿El cafecito? Café Todo el parril me tomé Y hasta para llevar Y hasta para llevar Sí, está bueno Entonces, mami ¿Vos qué tal? Decime algo del desayuno ¿Eh? Mira qué nerviosa se pone Súper delicioso Me gustan los huevitos El café caliente Los platanitos Todo sube bien Y es que el clima está rico O sea, te relaja Mira, exacto Cabe destacar Que ellos hacen pan recién horneado Sí, y lastimosamente no lo probamos Porque se había ido la energía Cuando nosotros venimos cabal Pero regresó Los otros clientes Que tuvieron suerte Sí, así que Para que tengan el dato Que aquí venden Tortillita y pan horneado Hay opciones Recién hecho Amigos, lo bueno Es que vos puedes pagar En tarjeta Y en efectivo Y lo chivo Es que Viene la señorita A cobrarte En la mesa O sea, está súper chivo Sigamos Entonces aquí Ha finalizado El video De este día Espero les haya gustado La verdad que Restaurante De Don Víctor Me encantó La amabilidad Wow Me encanta Increíble De verdad Servicio 10 de 10 Amabilidad 10 de 10 La comida 10 de 10 Y lo chivo Es que vos puedes venir Acá A almorzar Un sopón de gallina O sea, hay variedad De comida Desayuno Almuerzo Típicos Puedes venir Hasta ver el atardecer La verdad que Yo creo que Voy a venir un día A ver el atardecer ¿Verdad tía? Está Porque O sea No les puedo decir Es que es como Dependiendo De lo que vos Quisieras ver Por ejemplo Nosotros En este caso Venimos a desayunar Porque Es como otro ambiente Un desayuno Matutino Rico En un lugar Increíble Pero si vos Sos más de No, quiero O tengo ganas De repente Dios se pone gallina Te puedes venir Para acá O querés hacer Ah, un cafecito Un copancito Te puedes venir A pasar la tarde O sea que aquí Depende de ti Entonces Muchísimas gracias De verdad Por su apoyo Veo que les encanta Muchísimo Lugares nuevos Aquí En El Salvador Lugares hermosos Que tiene nuestro país Que Bueno Yo Ni conozco Pues Tanta belleza Que tenemos Aquí en el país Que a veces Uno ni conoce En serio Entonces Vamos a estar Haciendo este tipo De videitos Gracias tía Por acompañarnos Que Dios me lo bendiga Y nos vemos En un próximo video No olviden suscribirse Darle like A este video Y comentar Si ya sabías De este hermoso lugar Que Dios me lo bendiga Y nos vemos En un próximo video Bye Bye